¿Cómo tamear a tu giganoto? Hola, vamos a colocar tres marcos de dino a esta distancia. Una trampa para oso. Llamamos la atención del Giga. Cuando se atrape, vamos por la espalda y le ponemos el marco que falta. Para dormirlo, usa un rifle de cañón largo bueno y dardos de shock. La comida preferida del Giga es el guible amarillo. Y la carne de cordero, cruda. Importante, prepara biotocina o muchos narcóticos. Si no le das like al vídeo, se te despierta rápido. ¡Y nos vemos por la tele!